Hoy dijimos muy temprano que era el Día Internacional del Té. Y vamos a aprender a tomar té, que es todo un arte, ¿verdad? Es todo un arte y además nos va a enseñar. Porque nada mejor que ella, que sabe muchísimo el té, Elga González, una estudiosa del té. Buen día. Bienvenida, gracias. No te asustes, somos así como locos, pero estamos tranquilos. Bien, les voy a dar un tecito así se relaja. Exacto. Porque el té relaja, ¿verdad? Y bueno, el té, algunos tés relajan, otros pueden estimular un poquito. ¿Por qué se festeja el Día Internacional del Té? Bueno, este es un día que se creó hace muchos años. En un comienzo fue, se lo fijó como el 15 de diciembre. Y en el 2019 la ONU decidió correrlo al 21 de mayo. Porque es una fecha que coincide un poco más con las cosechas de primavera de los principales países productores de té, que son China y la India. Y lo que se busca con este día es, bueno, promover que el té siga siendo un cultivo sustentable, ¿sí? Se habla de que sea sustentable del campo a la taza. Entonces se han fijado algunas normas para los pequeños productores, para proteger a los pequeños productores de té de estos países, que generalmente son zonas subdesarrolladas. Y en el cultivo del té están involucradas también un gran porcentaje de mujeres. Sí, sobre todo en la cosecha de los tés más delicados, por las manos más pequeñas de la mujer se utilizan este mujer. La delicadeza. Exacto. Y bueno, también se busca con esta fecha promover todo lo que es la cultura alrededor del té, el consumo de esta infusión. ¿Le pelea al café? Por ejemplo, ¿el té tiene más adeptos? No, no, el té le gana por lejos al café. El té es la segunda bebida más consumida en el mundo entero después del agua. Ah. ¿Sí? Mucha gente cuando yo le... Sí, yo pensé que me iba a decir que el café le ganaba. No, no, no. Porque es juntarnos a tomar un cafecito, ¿viste? Bueno, lo del cafecito, lo mejor es algo como muy local de acá de Tucumán, que decimos vamos a tomar un cafecito y por ahí terminamos tomando otra cosa, pero se usa el término, pero a nivel global el té es la segunda bebida más consumida después del agua. ¿Y qué es el té? Y bueno, el té es una infusión que hacemos con las hojas de la Camellia sinensis, que es el árbol del té, ¿sí? Entonces, cuando vamos a hablar apropiadamente y decimos que vamos a tomar un té, vamos a hacer una infusión con las hojitas de esa planta. ¿Y de ahí surgen todas las variedades? Exacto. ¿Es como la madre té? Sí, sí, el árbol del té digamos que es uno y una vez que se cosechan las hojas, a través de distintos procesos, obtenemos el té blanco, el té verde, el té negro, que es el té común acá en Argentina, en Occidente, digamos lo que más se consume es té negro. Y así los distintos, el té rojo, el té ulón, ¿sí? Todo eso es té. Y después tenemos como otro mundo de infusiones a las que se les adjudica el nombre del té, como té de menta, té de coca. Claro, eso es una infusión. Esas son infusiones. Claro, no es el té porque no tiene el ingrediente principal. Exacto, no está hecho con la hoja del árbol del té. ¿Y los tucumanos qué té tomamos? ¿Cuál es el preferido nuestro? Bueno, en Argentina en general, como en todo Occidente, lo que más se consume es el té negro. Sí, lo que existe acá en Saquito comercialmente, que consumís, lo compras en supermercados, eso es té negro. En los últimos años, con esto de que, bueno, se volvió al té nebra, sí, porque el té nebra es el té original. Por cuestiones de practicidad y la modernidad, se fue al té en Saquito, pero con eso se fue perdiendo, digamos, bueno, un montón de beneficios que te puede dar la infusión. Desde las experiencias sensoriales hasta los beneficios que te da para la salud, ¿sí? Con el té en Saquito se van perdiendo un poco. Un poco. Entonces, en los últimos años se volvió a esto del té nebra, que es el té original, y además ahora como un poco remixado con esto de los blends. Claro, se hizo como más cool. Sí, totalmente. Pero viste que a veces parece que sale más caro esto y no es más caro en el tiempo, ¿no? Que un té en Saquito por ahí y estamos consumiendo verdaderamente té. Claro, sí, totalmente. Entre precio y calidad, ¿no? Exactamente. Sí. Además, lo que en general se sorprende mucho a la gente, por ahí es el rendimiento del té. Porque si bien esto, por ejemplo, que es la presentación más pequeña, que es una lata de 50 gramos, te rinde para 25 tazas de té. Entonces, parece poquito, por ejemplo, si lo comparás con la yerba, mate. Con la cajita que viene de 5. Pero tenés que comprarla de kilo, más o menos, bueno, para tomarte un mate al día. Bueno, esto es con 50 gramos, tenés una taza de té al día para un mes prácticamente. Entonces, es rendido. Vos hablas de esta lata. ¿Qué es lo que tiene, por ejemplo, el té que vamos a tomar hoy? Porque vos sos una especialista que no se combina así, como el pastelero, que sabe que un bizcocho de chocolate no va con otra. Bueno, sí, sí. En este caso, es un blend, digamos, que ya está creado. Los blends generalmente se diseñan buscando combinar desde los aromas hasta los sabores, hasta, bueno, las propiedades que quiero lograr. Si un té digestivo, quiero lograr un té más estimulante. Entonces, el diseño del blend, digamos, que está como muy pensado. En este caso, el que traje para probar es el Arabistuaret, que es un blend que tiene la base, es un té hulón, que es un té que no es muy conocido. Se lo conoce más como té azul también. Por esto de que los tés tienen nombre y color. Sí, claro. Bueno, este como hulón sonaba muy exótico, se le empezó a llamar té azul. Té azul. Y es un té que tiene una forma de enrollarse la hebra muy particular, se hacen como pequeñas pelotitas, ¿sí? Y es originario de Taiwán. Y para la gente que está en su casa, por ejemplo, y que le gustaría empezar a tomar té, salimos, digo, de la cajita tradicional que podemos tener en la Alacena. Sí. ¿Hay algún té que decir, bueno, empezaría por este, por las propiedades, por el sabor? Y bueno, yo siempre les recomiendo empezar por el sabor que es más conocido a tu paladar, que sería un té negro, ¿sí? Y dentro de los tés negros vas a encontrar, obviamente, en el té nebra es una calidad superior, pero además también vas a encontrar a lo mejor una mezcla que sea ideal para vos, ¿sí? Esto que hablábamos al inicio, que hay como que distintos gustos, ¿no? Todos nos gusta lo mismo. Entonces vas a tener algún té negro más cítrico o podés tener algún blend que tenga algunos cubitos de crema de caramelo o chocolate. Entonces eso lo hace mucho más dulce. No se endulce el té, empecemos a prepararlo, a ver, ¿cómo sería? Empecemos a preparar bien. Es que se va el momento de tomar el té. En este chiquitito, porque en este toman la cultura chila. Sí, y los orientales, en general, toman té todo el día. Sí. Entonces ellos, por ejemplo, toman té con las comidas, en almuerzos y cenas y generalmente sí usan vasos o cuencos más pequeños. Más pequeños. Bueno, en este caso yo les traje una tetera de las que ya tienen el infusor. Entonces resulta súper práctico. No tengo que estar colando, no tengo que estar haciendo grandes cosas. Muy bien. Y por el tamaño de esta teterita vamos a poner tres cucharitas de hebras. ¿Ves? Ahí se ve bien la pelotilla. ¿Se endulza este té? No. Bueno, no vamos a andar tirando proyecciones para la gente. Eso es cuestión de... Son gustos. Claro, son gustos. Yo siempre les recomiendo que al menos lo prueben sin endulzarlo porque ahí es donde van a sentir el verdadero sabor. Muy bien. El azúcar lo que hace es enmascararte todos los sabores. Entonces... Y terminás tomando un agua dulce. Todos los distintos blends que vos tenés van a terminar... Claro, claro. No se sienten en el pará. Agua dulce. Teniendo todos más o menos el mismo sabor. Claro, perfecto. Es lo ideal es no endulzar. Exacto. Pruébenlo, pruébenlo. Exacto, pruébenlo. Si estás muy acostumbrado a lo dulce, bueno, te va a costar un poquito. ¿Temperatura de agua, la de mate, la de... Es la del mate. Nos acaban de prestar un termo matero. Que son 70, 75 grados o no. Y un poquito más también. Un poquito más. Hasta unos 80. Bien. Sí. Lo ideal es que no se quemen, ¿sí? Las cebras. Porque si no ahí entra en un gusto amargo, ¿no? Exacto. Ahí te va a dar un té amargo. Fíjate que no hay mucho más tiempo. No lleva mucho más tiempo que prepararte un saquito de té, en realidad. No, te lleva los cuatro minutitos que va a ser el tiempo de infusión. Lo mismo que el saquito se va a hacer en menos tiempo. ¿Por qué? Porque ahí tenés polvillo. Sí. Entonces ese polvillo, bueno, te va a alargar todo lo que tiene que alargar. Un explosión. Un poquito rápido, claro. Sácalo al minuto porque si no ya va a ser... Viste que las especialistas del té te lo dibujan, te lo desmascaran a ellas. No, alarga un polvito. No te gusta el saquito, decíelo. No es, claro, lo voy a dar, ¿eh? No, no, no. No es lo más. Después nos va a oficiar y vamos a estar, compre. No, mentira. No. Ahí lo vamos a dejar. Sí, bien. ¿Cuántos? Cuatro minutos. Este que es el té ulom, unos cuatro minutitos. Ulom. Ajá. Sí, los tés verdes, unos tres minutitos. ¿Y el tucumano comenzó a consumir más té, así? Sí, sí, sí. Porque viste que hay un sector que son como más cool y van a todos estos bares de café de especialidades. El té también incluye eso, ¿no? Sí, por supuesto. Los cafés de especialidad están sirviendo, digamos, también un té de calidad, que sería un té Nebras. Ajá. Sí, es como que tenés que tener, por lo menos, productos y servicios acordes. Claro, entonces es que no vengan y te traigan la caja y te digan cualquiera. No, no, no. Eso ya no es té de especialidad. No, no. A ver, puede haber saquitos de té de buena calidad. No es la regla, ¿sí? La regla sería, si querés tomarte un té, elegí un té Nebras. Bien. En general, el saquito de calidad, además va a ser un saquito caro, porque lo que se trata es que la hebra entera, sin que se rompa, llegue a tu casa dentro de ese saquito. Entonces va a ser un saquito de dimensiones especiales, más grandes. Que no tenga ese polvillo. Exacto. Lo ideal es que no tenga ese polvillo. Eso sabemos que eso es lo que no va. Ahí está. Bueno, a ver, servíme. Yo sé que hay que esperar un poquito más, pero así ya tenemos un chichi. Pero vos ya estás ansioso. Sí, yo estoy ansioso. Es que el aroma es relajante, ¿sabes? Sí. Sí, bueno, este tiene rosas. Este parece dulce. Tiene cascaritas de naranja. Ajá. Yo diría que los tenemos un poquito. Sí, sí. Arabis tuarego. Muy bien. Bueno. Sentí que rico el aroma que tiene. Bueno, a ver. Ah, sí, 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 sí. Ahí está. Amita, no te vas a quemar. No, y yo le decía a alguien que a mí lo que me gusta del té. La rete no está. Me reto. A mí lo que me gusta del té es esto. ¿Viste? De esto hablábamos fuera de cámara, ¿eh? Sí, sí. Bueno. El momento de tomarte el té. En invierno, sí. Yo digo gracias a Dios. ¿Viste que siempre dicen, nos tomamos un té en inglés? ¿También tiene que ver? Porque viste que dicen que... Sí, por supuesto. ¿Viste claro que te dicen el de Faiz o Claude? Tomaba la reina. Sí, claro. El té, digamos, originariamente es un árbol oriental. Sí. Y estuvo súper extendida el consumo de esta infusión desde hace 2.500 años, más de 2.500 años, en Oriente. En Oriente. Y fueron los ingleses los que lo trajeron a Occidente. Bien. Entonces, nosotros... Ah, se aburreñaron del té. Ah, claro. Ah, muy bien. Nosotros relacionamos el té con la cultura inglesa, pero en realidad originariamente es oriental. Este té es delicioso. Yo pillo a los ingleses. Bueno. Este me pareció delicioso. ¿Se puede brindar con té? Sí, por supuesto. Qué divino. Esto se compra aquí también todo en el local. Un chin-chin por el Día Mundial del Té. Día Mundial con esta especialista. Realmente es riquísimo. Este, por ejemplo, no necesitaría endulzarse porque es dulce. Es dulzón, sí, claro. Es riquísimo. Va a tener degustaciones de tres blends a la mañana, tres blends distintos a la tarde. Muy bien. Va a haber descuentos. Ah, muy bien. Y también se la comaron a estos festejos algunos de los bares que sirven té genebra, como Hanna, Wood. Para festejar todo. Exacto. Está muy bien. Va a haber promociones. Qué lindo. Me encanta. Para que la gente se anime a salir del cafecito quizás y de ahí se van a ir a probar una infusión que es, bueno, súper sana. Sí. Este, tiene muchísimas propiedades. Sí. Este, esto que hablábamos recién, ¿no? En estos tiempos modernos de tanto estrés, muchísima gente con problemas digestivos. Para vos. Así que el tesito viene muy bien. Claro, para las que sanan. Ahí está. Delicioso. Gracias, Elgá. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. De nuevo. Festejado. Ahí está. Gracias.